¿Te confirmaron la fecha de agosto del juicio? No, todavía no. Nos van a confirmar un mes antes la fecha, pero sí nos dijeron que es la primer quincena de agosto. Así que bueno, es una tranquilidad. ¿Sentís que podés tener más paz que se está haciendo justicia? Sí, sin duda. Yo creo mucho en la justicia y los fiscales que están a cargo, tanto la doctora Valeria Piazza como Walter Jurado, que se han puesto la camiseta y han hecho hasta lo imposible para caraturarlo, para que todo esto tome el camino que está tomando. La verdad que sí, 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 estoy muy conforme y tanto los jueces también, los jueces también han hecho un trabajo enorme, enorme. Así que sí, mis abogados, el doctor Daniel y Gastón, los dos también. No, muy agradecida, muy agradecida con la justicia. Cintia, ¿cómo haces para seguir adelante? Bueno, vemos un montón de gente que se sumó hoy, tus familiares, amigos, amigos de Valentino también que están presentes, organizaciones viales que te acompañan. ¿Cómo se hace para seguir adelante después de este momento? Y sigo por ellos, porque son los que me mantienen bien, mi familia, mis sobrinos. Se sigue por ellos, por ellos y para que se haga justicia, porque a mí ni a Valeria ni a David me lo van a devolver, nadie. Pero que la próxima víctima que haya, que no tenga que ser tan engorroso todo, tener que estar recorriendo y aguantando audiencias y esto y lo otro, entonces estaría bueno que no sea tan complicado para las familias de la víctima. Vemos también que hay otros familiares de otras víctimas que también están aquí presentes hoy. Sí, sí, la mamá de Facu y de Emi, está Fabiana, que siempre están desde el mensaje, desde el llamadito, siempre están tanto Fabiana como Valeria. La verdad que no me puedo quejar, son gente increíble que también han pasado lo mismo, porque han perdido un hijo y que estén para uno y que te digan vamos y adelante y que esto y lo otro, es un montón. Comentabas que muy acompañada siempre, siempre está. Sí, 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 siempre. Tanto como, te vuelvo a repetir, los fiscales que me llaman y están pendientes, Valeria y Walter, los dos, la gente de tránsito, Gustavo, que es la cabeza de todo, la familia, todo. La gente, la verdad que es algo de no creer, las chicas de compromiso, de compromiso vial. No, no, son un montón de gente que se brinda y que son desde el dolor también, porque las chicas de compromiso todas han perdido un familiar en un homicidio de tránsito. Igual están y acompañan y te brindan el apoyo y te ponen el hombro. Entonces, es un montón. Cintia, ¿pensás que si este caso hubiese tenido otra carátula, los resultados serían diferentes? Sí, por supuesto. Si vos te ponés a pensar hace no mucho tiempo, 10 años atrás, lo que le costó a la familia de Facuidemi, lo que le costó a la familia de Úrsula, que se caratule y que las cosas sigan adelante, esto hubiese pasado como un simple accidente de tránsito, o una infracción por cruzar un semáforo en rojo o por ir a alta velocidad. Mira, ¿pudiste tener contacto? ¿Hablaste en este tiempo con los acusados? ¿En estos dos años? ¿Te dijeron algo? ¿Se acercaron a hablar con vos? No, no, nada, nada. Es ir a las audiencias, ellos decir que no se dieron cuenta de la dimensión, de que iban a 140 kilómetros durante 400 metros, como hace para no date cuenta, decir que fue un error, como si hubiese sido, te vuelvo a repetir, como si hubiesen cruzado un semáforo en rojo y no, mataron a dos personas. Me arruinaron la vida, porque al margen de las heridas, de todo lo que me pasó a mí, nos arruinaron la vida. Y se las arruinaron ellos también, porque arruinaron a su familia, porque arruinaron a toda la gente que los quería y los rodeaba, al margen de la mía. Hasta arruinaron tu familia y también decís que arruinaron las de ellos. Sí, sin duda, sin duda, porque a mí me arruinaron, yo a mi hijo y a David lo tengo que ir a ver al cementerio. Yo para la fiesta les llevo un juguetito, una flor, y ellos para la fiesta no pueden compartir una mesa con sus hijos tampoco, ni con su madre, ni con su padre, ni con sus seres queridos. Entonces ellos también se arruinaron la vida. Cintia, ¿vos qué pensás cuando escuchás, cuando sentís, por ejemplo, casos también de muchas víctimas que también, así como Valen, como David, perdieron la vida en accidentes viales y que todavía estas cosas, lamentablemente, siguen sucediendo. Sin ir hoy, más lejos también hubo un accidente en circunvalación. ¿Qué pensás vos, que estás viviendo el dolor en primera persona, cuando te enterás de otros casos? A mí se me pone la piel de gallina, se me pone la piel de gallina, pero desde volver a ese 20 y acordarme y recordar todo lo que viene después, porque no es solo el momento del accidente, es todo lo que viene después. Es el, te vuelvo a repetir, el ir a la fiscalía, el escuchar una y otra vez cómo murieron, son un montón de cosas que te mueven. Cuando se hizo la simulación también aquí mismo. Cuando se hizo la reconstrucción, el saber que, que uno a veces se pone y dice, ¿y por qué no me demoré un poquito más en casa? ¿Por qué no entré a buscar el buzo? ¿Por qué no? Y no, y vos por más que hubieses entrado a buscar el buzo, y por más que estos locos andan sueltos. Y a mí me tocó ese 20 de marzo hace dos años, pero le pude tocar a cualquiera. Yo iba a llevar a mi hijo a la casa de mi mamá, porque el otro día trabajábamos los dos. Y volví, terminé en el hospital y volví sin mi hijo y mi marido. Entonces, el escuchar que siguen pasando estas cosas y no toman conciencia, y no toman dimensión de todo lo que viene atrás, de todo lo que viene atrás. ¿Y qué le dirías a esta gente, Cintia, que no toma conciencia, que te está viendo en este momento? Ten en cuenta que no solo se arruinan ellos, que arruinan a su familia, a los seres queridos, porque al margen de la persona que ellos matan, porque lo atropellan, es su familia, porque su familia tiene que ir a verlo a una cárcel, tiene que pasar por un montón de cuestiones. Entonces, que tomen conciencia, porque no es una boludez, es jodido, te está llevando una vida, te está llevando una vida, y te está arrastrando la tuya también. Hoy es un día muy especial, como decíamos, reunidos aquí con todos los familiares, con todos los amigos, con este pedido de justicia que va a continuar, que esta audiencia fue positiva, la audiencia que tuvieron en el día de hoy, a las dos de la tarde, fue una audiencia positiva, y esperar entonces al mes de agosto, que va a ser cuando va a comenzar el juicio. Sí, sí, la verdad que hoy, te vuelvo a repetir, ya los fiscales, tanto Valeria como Walter, son gente que se pone en la camiseta, y que hacen, y van, y vienen, y es increíble. Y el haber llegado a esta instancia, y al margen de los plazos que hay en la ley, que tardan, y que sabemos que hay pocos jueces, y que todo esto, el haberlo hecho tan rápido, porque hoy se cumplen dos años, y ya tenemos fecha de juicio, y ellas están presos, es muy positivo, es muy positivo. Y agradecerles, agradecerles sin duda a ustedes, que siempre están, a Valeria, a Walter, a mis abogados, a todos, a todos en general. ¿Todo lo que ocurrió, cómo se sigue? Como se puede, porque un día te levantás y estás bien, y sonreís, y al otro día te acordás de la misma situación, y llorás, y necesitás la familia, como están siempre, gracias a Dios que tengo mi familia, una familia hermosa. Entonces, se sigue como se puede, tratando de sobrellevar el dolor y conviviendo con eso. Gracias.